Que si Abu Qasam era conocido en Bagdad, ¡puf! Era conocido por tacaño, por avaro, por egoísta. Tenía sus arcas llenas, pero no compartía ni un dinar, ni un trozo de pan. Pero más conocido que por eso, era conocido por sus babuchas. Tenía unas babuchas horrorosas, olorosas, horrendas, todas destrozadas, a propósito, para dar la impresión de ser una persona pobre. Eso sí, era muy buen negociante. En cierta oportunidad, se le ocurrió un negocio. Compró unos frascos, compró unas esencias de rosas, y después preparó unos perfumes. Que claro, vendió a precios muy caros, y hizo mucho dinero. Cualquiera, en ese momento, con todo lo que ganó, hubiera agasajado a sus amigas y sus amigos con un buen banquete. Pero no fue el caso de Abu Qasam. No, él decidió darse un buen baño. Sí, un buen baño. En esos tiempos, en Bagdad, era común que cierta gente de dinero podía ir a darse unos buenos baños con aguas termales, con unos ungüentos, aceites que les ponían, perfumes. Y eso hizo Abu Qasam. Fue una tarde a darse un buen baño. Dejó su ropa y se fue a dar el baño. Después de un rato, al salir, todo perfumado y sintiéndose muy bien, se encontró con una sorpresa. En vez de sus babuchas viejas y horrorosas, encontró unas babuchas relucientes, lindísimas. ¡Oh! pensó, alguien quiso hacerme un buen regalo. ¡Qué afortunado que soy! Se cambió y se fue. Nunca pensó que podía haber sido una confusión. Y quien recibió las babuchas de Abu Qasam fue el Cadi, el juez de la ciudad, que cuando fue a vestirse... Y estas babuchas tan horrorosas, tan horrorosas, tan destrozadas, son las babuchas de Abu Qasam. Al día siguiente, fue denunciado por robo y tuvo que pagar una gran multa. De la bronca que le dio a Abu Qasam, arrojó sus babuchas por la ventana de su casa. Volaron hasta el río, cayeron en el río. ¿Y saben lo que pasó? Si llegaste hasta acá, escuchando el cuento de Abu Qasam, antes de continuar con la segunda parte, tengo un regalo para vos. Sí, el sorteo de una función de cuentos, para que puedas hacer un buen regalo, o para vos misma o vos mismo. ¿Cómo tenés que hacer? Escribí en los comentarios del video. Estoy escuchando el cuento de Abu Qasam y quiero participar del sorteo. Yo les voy a estar avisando cuándo es el sorteo y quién es el ganador o la ganadora. Así que ahora, a continuar con el relato. Abu Qasam, muy enojado por lo que le había pasado, arrojó las babuchas al río. Las babuchas fueron recorriendo en el río hasta un lugar donde había un pescador, que con su red, sacó las babuchas. Estas son las babuchas de Abu Qasam. ¡Qué horrorosas! ¡Qué olorosas! ¡Están destrozadas! Entonces fue corriendo y se las volvió a arrojar por la ventana. Con tanta mala suerte para Abu Qasam, que las babuchas entraron por la ventana y cayeron justo arriba de la mesa donde Abu Qasam tenía los nuevos perfumes preparados para vender. Se los rompieron todos. ¡Todos! ¡Oh, no! ¡Qué mala suerte! Dijo Abu Qasam. Muy enojado por lo que le había pasado, decidió enterrar las babuchas. Agarró una pala, se fue al jardín de su casa y empezó a cavar para esconder las babuchas. Pero este aquí, que un vecino observó lo que estaba pasando. En esos tiempos, en Bagdad, cualquiera que descubriera un tesoro enterrado, debía compartirlo con la comunidad. Entonces el vecino pensó que Abu Qasam estaba descubriendo un tesoro y no lo quería compartir. Así que lo denunció. Abu Qasam tuvo que volver a pagar una gran multa por lo que estaba haciendo. No importaba las explicaciones que él daba, porque ya nadie le creía. Muy enojado, Abu Qasam agarró las babuchas y las tiró a un lago. Ese lago conectaba por aguas subterráneas con las aguas de la ciudad, donde la gente tomaba el agua, se bañaba. Los trabajadores que estaban en ese momento limpiando las aguas, encontraron esas babuchas olorosas. Estas son las babuchas de Abu Qasam. Son horrorosas. Son olorosas. Y lo denunciaron. Al día siguiente, Abu Qasam tuvo que pagar una multa tan, pero tan cara, que hasta tuvo que vender su casa y todo lo que tenía. Cuando le fueron a devolver las babuchas, Abu Qasam dijo, No, no, muchas gracias, quédenselas. Miró a las babuchas y les dijo, Les agradezco mucho, mucho, porque gracias a ustedes ya no tengo más nada que perder. Y a partir de ese día, Abu Qasam comenzó a sentirse verdaderamente libre. Eso sí, descalzo, pero libre. La babucha de Abu Qasam.